Víctima de un certero ataque perdió la vida Néstor León Rodríguez, de 50 años de edad, quien fue sorprendido por delincuentes que lo esperaban afuera de su vivienda localizada en la colonia Miraflores, de Mexicali. Cinco tiros de arma corta penetraron su cuerpo y pese al esfuerzo de paramédicos y galenos del Hospital Almater, murió mientras era atendido de emergencia, vía central de emergencia se reportó el asesinato ocurrido sobre la calle Río Santiago y Fernando Montes de Oca. En dicha demarcación, hasta donde se apersonaron agentes preventivos y socorristas. Testigos narraron que la víctima se encontraba afuera de su vivienda cuando delincuentes que descendieron de un automóvil Honda, color gris, lo increparon y abrieron fuego en reiteradas ocasiones, cinco de esos proyectiles atinaron en su destino, provocando que cayera, mientras observaba a los matones escapar a gran velocidad. Agentes preventivos lograron hablar con el doy oxiso, quien les comentó que identificó a los matones, por lo que se emprendió un operativo en la zona, mas no se obtuvieron resultados.